¿Para qué continúa si vivir es orar? Mi corazón se encuentra manchillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi amor, no olvidar, nada más que olvidar. Tenía un medio corredor de gran alegría, sin angustia y soledad. Que soporté miserias y dolor en esta ancha cruel de los paredes. Que ayer no bajó al lado una mujer, burlando se manchó mi doble. Y a la mujer de la mitad me encontraré falsedad. Que soporté en cien otra pintada carnaval del carnaval. Que soporté en cien otra pintada 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 carnaval. En el corazón y en el amor ¿Para qué recortar? Pero me puedo olvidar Que siempre tú en mi vida No afango con tanto De la palabra ¡Bravo!